El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo No te dejaré ni te desampararé Pues en sus promesas yo esperaré ¡Aleluya! 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 Hermano, que te sientes casi a desmayar Confía en las palabras de mi buen Señor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pues en sus promesas yo esperaré No te dejaré ni te desampararé Pues en sus promesas yo esperaré ¡Aleluya! 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 Han venido a mi vida ¡Aleluya! 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 Yo quiero alabarte y así glorificarte ¡Aleluya Yah», ¡Aleluya! 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 Permíteme Señor Aleluya Aleluya Mi alma te alaba Señor Señor te misericordia de mí Perdóname Si dudé de ti Por tanto que he sufrido Y por tanto dolor No importa el sufrimiento Solo quiero darte gracia Que mis lágrimas broten En medio del dolor Yo así te alabaré Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte Y así glorificarte Permíteme Señor Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Aleluya Yo quiero alabarte y así glorificarte Permíteme Señor Aleluya Señor Te misericordia de tu pueblo Señor Ayúdanos Padre Ayúdanos Señor Adórale hermano y hermana Adórale Te amamos Señor Amor 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 Gracias por ver el video